Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia GoGoal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con GoGoal, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia Nuestro sitio web En Casa, siempre junto a la familia En Casa, siempre junto a la familia Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión, esto es inclusión Para deportes llegó, escúchenlo Yo soy paralímpico, de corazón Yo soy paralímpico, y orgulloso estoy Para deportes te espera, acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en lo mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Se llegó Hoy para deportes ya llegó Y paralímpico argentino Así que estamos con muchísima información Muchas novedades también acerca de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes Tenemos notas muy importantes Estamos con el equipo completo Aquí con Joaquín Finan Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Así que lo estaremos acompañando durante una hora Con muchísima información Con muchísimas notas también Y grandes novedades de todo el deporte Adaptado inclusive y paralímpico De la República Argentina Para aquellos que no nos conocen Porque justo ahora enganchan Por primera vez Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir a través de Ecomedios.com.bar Somos el único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Bueno, y estamos aquí listos Con nuestro sitio web Paradeportes.com Las redes sociales Que ahora las vamos a decir Para acompañarnos Como decíamos Hasta las 22 Así que, saludos a Joaquín Finan Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Maxi? ¿Qué tal? Buenas noches Una jornada intensa Con mucho calor Mucho calor en Buenos Aires Mucho tránsito Pero bien, como bien dijo Maxi Estamos con muchas novedades Hubo definiciones en el básquetbol Sobre sillas de ruedas También, bueno Quedó pendiente la información Del fútbol para ciegos De la Copa Tango Que finalizó el fin de semana Y estuvimos allí Con los Murciel Agosal Los Murciel Agobé El Sub-21 Y el seleccionado de Perú Después también tenemos Información de tenis Como siempre De la mano de Nicolás Carrizo Quad Rugby Con un triangular En Almirante Brown Por supuesto Con el Mundial de Atletismo De Paratletismo En Dubái Donde ya Argentina cosechó Tres medallas Dos de la mano de Yalina Martínez Y otra con Hernán Urra Y mañana puede dar más novedades Con Alexis Chávez ¿Y qué más tenemos? Tenemos la definición Del torneo de amputados Ya hay sede Ya teníamos los cuatro semifinalistas Pero faltaba definir Dónde se iban a jugar Así que un poquito de todo eso Hice un panorama Perfecto Y muy importante el tema Como bien decías El Mundial de Atletismo de Dubái Grandes actuaciones De los deportistas argentinos Con medallas de Yalina Martínez Con medallas de Hernán Urra También, bueno Casi medallas de Alexis Chávez Sí, un joven de 17 años De pergamino Que hizo una gran actuación En la carrera de 100 metros Así que, bueno Ya hablaremos De todos los temas Sigue el Mundial Hay más deportistas Compitiendo Pero la Argentina Aseguró Con esos candidatos firmes Sí, ya una serie de medallas Muy importantes Sí, sí Bueno, y aparte Hoy, Yanina Otra vez Que Batacazo Va Batacazo no Pero cuando parece Que los rivales se potencian Que va a ser cada vez más difícil Y bueno, Yanina Todavía le queda hilo en el carretel Y siempre tiene hilo en el carretel Siempre está Siempre está en el podio Siempre está en el primer puesto En el segundo En el tercero Claramente de América Es la líder Como ha ocurrido Durante los juegos Para Panamericanos De Lima Bueno, y era el Mundial Otra vez Marcando tendencia Es importante La verdad El trabajo de Yanina Martínez Tanto en 100 como 200 metros Con su entrenador Martín Arroyo También haciendo un gran trabajo Y bueno, también esto genera Grandes expectativas Para lo que va a ser Tokio 2020 Y también gran trabajo Hay que decirlo De todo el equipo para deportes Que cada vez que hay una competencia De este calibre Termina la competencia En menos de 5 minutos Tenés el video El texto Toda la información Como realmente Debería ser siempre Y no los demás medios Que solamente se prenden en esto En una cita olímpica En un Panamericano Bueno, por suerte aquí con el equipo Con Nicolás Carrizo Con vos Joaquín Con Damián Schneiderman Todo el equipo completo De para deportes Generando esto, ¿no? Estando atentos Sábado, domingo Cualquier día de la semana Para que la información Este al instante Con el texto Como en las fotos Y con los videos, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad De ver prácticamente Todo el Mundial A través de streaming Del torneo De la organización Y eso nos permite Enseguida poder reflejar Cada una de las carreras Y de las competencias Sí, porque hoy estábamos La carrera fue once y media pasada Aproximadamente Termina la carrera Y yo dije Segundo puesto para Janina Y a los cinco minutos Damián Ya tengo el video Y un compañero dijo ¿Ya tiene el video? Digo, sí, ya tenemos el video Muy bien, bien Damián Muy bien Damián Y Nico aportando el texto hoy Muy bien Nico, saludamos a Nico Carrizo ¿Cómo está Nico? Buenas noches Maxi Bueno, toda la gente escuchando Y tiene que ver también Con lo que apuestan los torneos, ¿no? En el caso del atletismo Que siempre apuesta por el streaming Y quizás otros torneos No se dan cuenta Lo importante que es Para el deporte en sí Que se transmita Que de todas partes No se puede ver Y que nosotros ya al instante Podemos tenerlo Para que lo vea toda Argentina Que quizás no estaba prendida En esa transmisión oficial De atletismo Que la conocemos por ahí No solo nosotros La gente está metida en esto Y es muy importante tenerlo, ¿no? La imagen Y permite también A los amigos A los familiares Hoy en el mundo De la viralización Que todos puedan captar ese video Bajarlo Es algo muy sencillo De realizar Y bueno Y que eso también se potencie Bueno, es muy importante Pero bueno, la verdad Que la transmisión De la organización Es muy buena Es muy completa Medio poca gente, ¿no? De noche El calor O sea, uno empieza a imaginarse Lo que va a hacer El mundial de fútbol, ¿no? Todas las actividades Y competencias Que hay en esa zona del mundo Mucho calor Durante el día Y bueno, todo se hace A la noche Saludamos también A Damián Schneiderman Dami, ¿cómo estás? Como va, Maxi Compañeros Y a todos los oyentes Sí, bueno Estamos muy prendidos Al mundial de Dubai Y me sorprendió La cantidad de impacto Que tiene cada uno De nuestros posteos Que se refieren Al mundial de Dubai Mucha repercusión Mucha gente compartiendo Agradecerles Y aprovechamos Para decirles Que cada streaming Que se da Por la página De Paralímpico Las páginas oficiales Las compartimos En Paradeportes Y pueden seguir la actuación De los argentinos En nuestra fanpage De Facebook Así es Y después, bueno, por supuesto Después de cada carrera Lo importante en los textos No equivocarse Porque nos levantan todos ¿Eh? Es muy importante No equivocarnos nosotros En nuestros textos Porque nos levantan todos Nos equivocamos nosotros Y sale mala información En todas partes Los medios tradicionales Hacen eso Bien Está la foto de Janina Con la medalla plateada Ya publicada en todas nuestras redes Las publicó hace un ratito Bien, perfecto Bueno, después vamos a hacer Un poco el repaso Sí Ahora iremos con una primera nota Vamos a hacer un poquito El repaso de lo que fue Este mundial de Dubai Hasta ahora Lo que se viene El repaso de la medalla De Janina Martínez De las medallas ¿No? De las medallas De Janina Martínez De Hernán Urra también Otra vez Subiéndose el podio En un mundial Bueno, así que la verdad Alexis Chávez Alexis Chávez Corre mañana Alexis Chávez En cuatrocientos metros Mañana en cuatrocientos Recorremos que Alexis Chávez Chávez T36 Categoría T36 En Lima Fue medalla dorada En cien Y en cuatrocientos metros Y también en cien metros Había logrado El récord para Panamericano Que volvió A batirlo Aquí en En Dubai Y que Alexis Hizo una marca En la serie Superior A la de la final Y que si hubiese mantenido Ese nivel Hubiese sido medalla Medalla de bronce Pero realmente El trabajo De Alexis Chávez De Ariel González El entrenador Y de todo el equipo Paralímpico Que está allí De FADEPAC Y también Quien está acompañando Alejandro Maldonado Están haciendo una Una gran actuación Y un dato muy importante El sábado tuve la oportunidad De seguir bastante De bastante cerca La competencia El sábado solo Se quebraron siete Récords mundiales Siete en un solo día Sí Y las marcas Se achican más O se acercan más A los convencionales Un nivel de competitividad gigante Cada carrera de los argentinos Había un récord mundial Cada carrera que los argentinos Estuvan muy cerca de medalla O considero medalla Había un récord mundial roto Sí Bien Hay mucho que ver El clima El viento El clima Y todo lo demás Que puede ocurrir ahí Pero la verdad Como bien decía Joaquín Una gran cantidad De récords batidos Esto significa también Del grado de competitividad Y del profesionalismo Que ya los deportistas En todo el mundo El tiempo Y el esfuerzo Que le dedican Para ir mejorando Los tiempos Y las marcas En todas las disciplinas Y en particular En el atletismo adaptado Vamos a hablar ahora Con un deportista paralímpico Muy importante De la República Argentina Un hombre de canotaje Que nos ha representado En los Juegos Paralímpicos De Río Y que es uno De los pocos Porque todavía Falta mucho Para los Juegos Paralímpicos De Tokio Pero algunos Ya están clasificados Como el caso de Gabriel Coppola De Mauro de Pérgola Pero bueno Los murciélagos Los murciélagos también Bueno seguramente Yaina Martínez Y varios de atletismo Estarán en Tokio Pero bueno Argentina también tiene En canotaje ¿Sí? Su representante paralímpico Lucas Díaz Aspirós El hombre de Olavarría Que también trabaja muchísimo Con lo que tiene que ver Con el área de discapacidad En el municipio de Olavarría Él se clasificó Durante el Mundial de Hungría No hubo canotaje En los Juegos Parapanamericanos De Lima Él fue al Mundial de Hungría Y allí logró Ya su clasificación Para los Juegos Paralímpicos De Tokio Lucas te saludamos Aquí desde Paradeport Estamos con Joaquín Finan Nicolás Carrizo También Snyderman Aquí Maxi Noveni Te saluda ¿Cómo estás Lucas? Buenas noches Hola Maxi ¿Cómo te vas Maxi y los chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien Un gusto hablar con vos una vez más Bueno, queríamos Ya en esta recta final del año Vos ya estás clasificado Para los Juegos Paralímpicos de Tokio Bueno, contanos ¿Cómo fue ese Mundial de Hungría? ¿Esa clasificación? ¿Cómo se consiguió? Y bueno, ¿y cómo viene ahora Tu preparación para Tokio 2020? Antes que nada Te quiero pedir disculpas Estoy en la calle, viste Porque estaba dentro de gimnasio Y hola, dentro de gimnasio He decidido escuchar menos Así que espero que Te pueda escuchar bien acá afuera Primero se escucha perfecto Y te agradecemos Que hagas un parate En el entrenamiento Para poder charlar con nosotros Y toda la gente Que nos está siguiendo A través de Ecomedios M1220 Y también desde Olavarría Nos pueden seguir A través de la fanpage De Paradeportes De paradeportes.com Así que ahí también En Olavarría Toda la República Argentina Y en todo el mundo Nos pueden seguir Ahora esta charla Que tenemos con vos, Lucas Bueno, contanos un poquitito Entonces ¿Cómo fue esta clasificación Ya para Tokio? Sí, la verdad que Era... Mi objetivo era entrar De... O sea, quedar dentro de los 10 Y llegar a las finales La final de... Bueno, que anotaje Cada carrera son de 9 El máximo Sí Bueno, y la final obviamente Era... O sea, es de 9 Entonces, bueno Yo digo dentro de los 10 Pero bueno, llegar a la final Es lo que más Es el objetivo Que siempre uno... Que uno aspira Al menos yo Nosotros el equipo Podemos llegar a la final A Gracias a Dios Siempre... Bueno, no, menos una vez En Alemania Que no lo conseguimos en 2015 Me acuerdo en 2016 Y bueno, y esta vez Se volvió a repetir Y pudimos llegar a la final A Y bueno, y competir por la... Por las plazas que eran 6 Y bueno, y debido a la... La nueva reglamentación Nos hemos beneficiado para... Para poder clasificar Habiendo quedado de 9 ¿No? Porque eran 6 plazas las que había Así que bueno, eh... Beneficiados por el reglamento Pero el esfuerzo fue igual, ¿no? O sea, el esfuerzo fue... Bueno, ¿y cómo te... ¿Cómo te... Te imaginás en Tokio 2020 Después de la experiencia de Río? Suponemos que el hecho De estar en un segundo juego Paralímpico Eh... Ya te va... Te va a encontrar mucho más Fortalecido Con más experiencia Sí... La verdad que... Eh... Yo digo que... A ver... Yo lo digo hoy... Un año antes lo que digo es... Eh... Que lo voy a disfrutar quizás más... Porque en Río... Sinceramente... Lo que me pasó fue que... No será fecha tampoco... Pero en Río se convirtió casi al final De los juegos... Entonces... Eh... Como que no sé... No, no, no pudimos relajar, ¿no? Eh... Pero digo que yo lo voy a disfrutar más Con... Con la experiencia y demás... Pero eso es lo que digo... Llegado el momento creo que... Uno lo que quiere es... Eh... Si bien disfrutarlo... Pero... Llegarlo más alto... Y obviamente uno sueña con una medalla... Y todo lo demás... Y bueno... Eh... El objetivo... Bueno... Que por un lado ya se consiguió... Que fue uno de los objetivos que era clasificar... Eh... Pensábamos que lo íbamos a... A conseguir... Tenía... Seguramente más... Eh... Más puesta la mirada en Alemania... El año que viene... Pero bueno... Ahora... Con respecto a esto de estar allá... La idea es el mejor papel que en lo que fue en Río... Eh... Eh... Un diploma... O mejor... Una mejor posición que es esto... Que fue lo que conseguimos allá, ¿no? Sí... Entonces bueno... El objetivo... El objetivo... Lo... 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 el entrenador nacional todo lo que son los entrenamientos bueno, el equipo nacional lo maneja yo no manejo nada él me va enviando a cabo la barriga así que hasta que tengamos concentración y no donde nos juntamos bueno, todo el sistema de la planificación lo organiza él después cuando por momento ansiedad, por momento empieza a mirar y bueno, dije que por ejemplo ahora presentaron un objetivo que va a estar en los juegos nada, o sea como que me empieza a traer la ficha o por ejemplo el otro día hice una publicación que me mandó Beto Beto Rodríguez Beto Rodríguez, perdón y me mandó una foto de unos folletos porque creo que vamos a ir un tiempo antes de los juegos hasta Chicagua ya confirmó que iba aquí entonces me mandó unos folletos de promoción en Chicagua donde estaba bueno, obviamente estuvo un montón de japoneses no tengo ni idea y en una de esas imágenes en una de esos folletos eran dos en una foto mía de un video que tuvimos que hacer para el municipio de Chicagua y nada entonces toda esta cosa te genera un poco ansiedad de decir cómo va a ser qué es lo que va a pasar pero bueno por ahí tengo que poner los pisos de la ciudad nuevamente y seguir creando y que se va a focalizar ¿no? Lucas y puntualmente recordando lo que fue Río ¿qué experiencia de aquellos juegos paralémpicos te van a servir para el año que viene? ¿qué aprendiste de esa primera participación? No, la verdad que bueno ya te digo yo creo que se hizo un trabajo muy pero muy bueno fue Río recuerdo que llegamos sexto como dijiste recién y séptimo quedó y que había sido tres meses antes el campeón mundial en Alemania el chino entonces digo hicimos un laburo grandísimo con Alejandro con todo el equipo entonces a ver no sé si creo que si tengo que hacer algún balance digo puedo llegar a decir lo que he tenido cuál ha sido mi punto débil con respecto a las competencias que realmente siempre lo tuve y bueno ahora la idea es poder trabajar en eso pero creo que en los juegos es un gran trabajo entonces quizás manejar un poco más la ansiedad y este tipo de cosas por eso digo disfrutarlo un poco más pero en cuanto a lo competitivo creo que es algo realmente grande con Alejandro y todo lo que es la federación Estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós representante argentino paralímpico en canotaje estuvo en Río 2016 y ya está clasificado para Tokio 2020 Lucas un poco el análisis del canotaje argentino en estos cuatro años considerás que avanzó más allá de tu actuación y de tu clasificación que le falta un poco más cuál es la mirada que tenés con respecto a este deporte que no es sencillo tampoco de practicar porque bueno no se hace en un gimnasio solamente o sea requiere de otros elementos naturales ¿no? también sí no es bastante complejo no se practica en todos los lugares pero bueno creo que se ha avanzado se ha avanzado mucho tiene otra visibilidad el paracanotaje se tiene otra otra difusión también fue la primera que estuvo en Río fue la primera que participó Argentina en la disciplina que también estuvo el paracanotaje en los juegos de hecho hoy y ahora bueno podemos decir que Argentina va a estar todos de dos entonces creo que eso es mérito suficiente para que tenga el reconocimiento en lo que es nuestro país todos los días del paracanotaje independientemente de quien haya diversificado quien haya estado o no es una disciplina que ya está instalada en los juegos y que Argentina estuvo ya ¿no? entonces digo eso es lo que tiene que servir para difusión para motivación para los pibes ha crecido hay pibes yo te falta más yo te un deporte pero muy completo es bueno para bueno como es un deporte ¿no? pero el paracanotaje es algo realmente algo muy lindo yo sé muchas veces genera quizás porque como es el tema es en el agua quizás muchos pueden tener un poco de temor y demás pero con la seguridad que debe tener esta persona y demás yo siempre lo recomiendo para que lo prueben porque es algo hermoso aquí Joaquín final te va a hacer una consulta si Luca buenas noches tuvieras una pregunta media básica porque la gente muchas veces se confunde el paracanotaje con el remo y con las demás disciplinas que son similares para los que no estamos en el tema ¿nos podés explicar qué diferencia hay entre el paracanotaje y el remo por ejemplo? sé que para vos es una pregunta animal pero para la gente común no, no, no no, no bueno en realidad es la típica disputa entre el remo y el caracanotaje y siempre la broma es que los de caracanotaje vamos para adelante y los de remo van para atrás es la pica ¿no? la pica entre uno entre la disciplina pero en buen sentido no la diferencia son las embarcaciones son diferentes también esto lo que digo el caracanotaje en el sentido es la persona va remando hacia adelante el remo va para atrás hacia atrás pero básicamente en realidad es todo diferente es la forma de remada las palas que se usan las embarcaciones que se usan pero bueno uno puede diferenciar el remo del caracanotaje cuando el caracanotaje va a ir siempre la persona remando hacia adelante la posición de la persona hacia adelante y en el remo va la persona remando hacia atrás a grosso modo si hay una experiencia uno al mirarlo se da cuenta pero a grosso modo y siempre tenemos que ser aquí didácticos y la diferencia entre el caracanotaje convencional y el paracanotaje ¿cómo es la división de categorías y la clasificación? ah bueno en la clasificación en paracanotaje hay tres tres categorías KL1 y la mía KL2 y KL3 KL1 es el periodo grosso modo KL1 es el tren superior donde la persona tiene control en sus miembros superiores no así zona abdominal baja y control de estabilidad o sea el KL1 es el más complejo dentro de lo que es en las categorías KL2 involucra tren superior y zona media puede ser amputados altos no sé personas con una discapacidad como la mía yo tengo una zona paraplegida por un atascamiento de médula pero digo también puede pasar que las personas pueden tener control de estabilidad entonces se hace un KL2 pero sí estabilidad y demás y el KL3 es más completo digamos dentro de la categoría porque el KL3 es la persona que tiene no sé una amputación de un pie bueno tiene fuerza en las piernas bueno es la que tiene una discapacidad dentro de las categorías el KL1 KL3 y esto con respecto a la diferencia del canotaje y el paracanotaje dependientemente de que la localista es una con discapacidad obvia después bueno las embarcaciones son un poco más anchas no mucho más son un poquito más estable ahora en este momento no recuerdo bien el diámetro pero bueno son un poco más anchas en la zona donde está el cockpit lo que va a ser todo uno el largo del mismo 5 metros 20 el peso que se exige es el mismo o sea el peso mínimo tiene que tener un peso mínimo que es de 2 kilos así que eso para las dos es por igual después la pala la diferencia es mínima la diferencia que bueno nada el paracanotaje dentro de la embarcación uno puede utilizar las herramientas que quiere para poder adaptarse el asiento bueno en mi categoría yo soy un asiento alto porque no tienen por el dedo el tronco un asiento con respaldo un respaldo bajo pero bueno con respaldo este tipo de diferencias con con el canotaje convencional digamos pero después a simple vista una persona que no entiende no sé si se da cuenta en cuanto a lo que son las embarcaciones estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós representante argentino de paracanotaje estuvo en Río y estará en Tokio 2020 Nico Carrillo te hace la última consulta Lucas bueno Lucas vos tenés tu lugar asegurado pero quizás algún compañero te pueda acompañar allá en Japón estamos hablando bueno de las posibilidades que tenga Ariel Atamañú otro de los destacados de la selección contá un poco cómo viene la agenda de tuya y del seleccionado para el año que viene en la previa al COASER Tokio bueno con respecto a lo que son las concentraciones yo sinceramente en este momento no tengo nada confirmado creo que en enero en Chile parece que algo así mi hijo Alejandro después lo que son las concentraciones fuera del país no hay nada confirmado no se puede decir de eso porque son todas tentativas y después nada con respecto a lo que son las competencias en mayo tenemos un mundial en Alemania el mundial que para nosotros es un mundial entonces ahí están las otras cuatro plazas y ahí bueno espero que Alejandro consiga su puesto su plaza Alejandro por donde Ariel y luego así también Mariel es otra chica que estuvo en Hungría en KL3 que también bueno es nueva y la verdad que es un gran buen trabajo a mí también por su parte está es complejo yo a ver es complejo para todas las categorías la verdad es que el paracantaje en general en el mundial ya es muy competitivo realmente se nota mucho el esfuerzo y como el gran avance de todos los países porque la verdad que no es una carrera de hoy en día que una carrera de 2015 o sea yo he ido a una carrera de 2015 cuando clasificamos en Italia y de la Hungría bastante diferente en muchos aspectos pero bueno espero que Ariel que lo va a pasar en Alemania y Mariel también ojalá o sea es lo que más deseamos poder ir poder ser varios los que hicimos en Tokio para cantar Lucas ahora sí yo te hago la última pregunta que tiene que ver con tu trabajo en Olavarría vos sos de Olavarría y estás trabajando allí en el municipio estás a cargo del área de discapacidad ¿verdad? Sí de la dirección de discapacidad Exactamente bueno ¿cómo viene ese trabajo allí? y le mandamos un saludo a Marcelo Berna también periodista un amigo de muchos años ¿cómo viene ese trabajo ahí? Sí, bien en la dirección de deporte Así es Bien, bien gracias a Dios bien creo que se ha avanzado muchísimo en Olavarría con respecto de discapacidad y bueno son tres jefes que uno yo al menos yo como director de discapacidad intento vivir acá en estos cuatro años que hace que estoy información accesibilidad mi empleo pero bueno es difícil yo sé que es un trabajo arduo es un trabajo yo sé que yo que es un trabajo difícil porque hay en silencio ¿no? y nada vivimos en una ciudad que es vieja en el sentido de años y hace falta mucha accesibilidad y tampoco lo vamos haciendo pero también siempre digo que hay un compromiso de todo no solamente de la parte municipal sino también del mercado también hay que darle visibilidad a la discapacidad por eso digo el tema de información darle visibilidad que la gente tenga información es fundamental para que pueda hacer valer su derecho lo que le corresponde ¿no? y podamos manejar nuestra manera sabiendo lo que nos corresponde a nosotros por saber la discapacidad sabiendo nuestros derechos y demás nos podemos desempeñar de otra manera por eso vivo con una de las heces de la información para mí y bueno ya te digo es una ciudad vieja pero ha cambiado muchísimo yo te puedo asegurar que no porque ya está en la gestión pero el día que yo me voy a llegar acá porque yo sé que la función pública es un trabajo entre comillas pasajero entre comillas el trabajo pasajero porque esto tenemos que aprovechar el tiempo que estamos para poder hacer cosas que quizás no podemos hacer desde la parte privada entonces me parece que mientras esté acá y el día que yo me vaya hay muchas cosas que van a quedar y esto se hizo durante la gestión que tuvimos nosotros y eso es lo bueno Lucas muchas gracias por este contacto con Paradeportes de poder charlar un poquito de lo que fue Río de lo que se viene Tokio y bueno y por supuesto también de tu trabajo como director de discapacidad en el municipio de Olavarría así que te mandamos un fuerte abrazo ojalá dentro de un poco tiempo ahí nos podamos encontrar en Olavarría a ver para distintos proyectos que se pueden llegar a armar así bueno después hablaremos del tema y bueno te agradecemos muchísimo este contacto bueno seguí entrenando ahora dale para adelante vuelve al gimnasio y así que bueno gracias por por estos minutos con nosotros aquí con toda la gente que nos está escuchando a través de de Comedios M1220 y también desde la fanpage de Paradeportes que ya está superando los 110.000 seguidores así que mucha gente está siguiendo esta entrevista Lucas te mandamos un fuerte abrazo déjame agradecer bueno primero a la Federación Argentina de Canoa que es la Federación que nosotros representamos que nos representan ellos la Federación Argentina de Canoa el presidente de Olavarría la Federación Argentina de Canoa de Olavarría bueno después a la Agencia Nacional a la Agencia de Deporte perdón la Agencia General de Deporte bueno a LENAR la verdad que son es fundamental las ayudas que nos dan para poder revisar las personas las concentraciones las competencias creo que a todos los atletas nos benefician muchísimo cuando tenemos el apoyo así que bueno nada agradecer a todos con la Agencia de Olavarría principalmente por la Agencia Nacional Lucas muchas gracias y por supuesto seguimos en contacto y bueno lo mejor nos estaremos viendo dentro de muy poquito un abrazo grande y bueno que tengan buenas noches muchas gracias paso para Deportes Radio Lucas Díaz Aspirós representante argentino de Paracanotaje un hombre con muchísima experiencia ya estuvo en Río 26 estará en Tokio 2020 un hombre que está muy involucrado de hecho bueno es director de discapacidad del municipio de Olavarría y bueno un deporte que no es sencillo ¿no? dijimos como recién ahí se falta tener un espejo de agua el tema de las canoas el trasladarse o sea no es que uno viaja con un bolsito y nada más bueno todo requiere de una logística de una dinámica que no es sencillo de desarrollar y hay otros países también que tienen son potencia en el mundo en todo ese tipo de deporte ¿no? Canotaje, remo y aparte te comprometen a vos ahora porque tiene que venir el cómo juega de Paracanotaje sí, sí, lo haremos van a tener que ir a Olavarría caminando a Olavarría así que haremos la GoPro adelante los deportes que faltan estarán el año que viene en cómo se juega así que lo vamos a hacer nombro también a Arela Tamañuk y a Mariel Graciani que son los que acompañaron a Lucas en el Mundial de Hungría ellos no consideran la plaza pero bueno tienen la oportunidad en el Mundial de Alemania el año que viene bien, perfecto vamos a ir al primer corte ya 21 a 33 pasó volando la primera hora de Paradeportes Radio tenemos muchísima más información también otras entrevistas así que a Gerardo le pedimos ir al primer corte aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico Argentina ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Marche, marche, marche un dilema en lata y vaya que se viene un dilema para el verano 2020 ¿sabes por qué? a ver ya te lo vengo diciendo hay cervezas en lata gaseosas jugos y hasta té si los vinos ya te lo dije también también elegirán las latas para llegar al consumidor de una manera más fresca y dinámica y por eso por eso no me sorprende que Bodega Estancia Mendoza que pertenece al grupo Fecovita lance con bombos y platillos el dilema en lata de la mano del dilema Sparkly y sus variedades en rosado y dulce bueno a fines de diciembre van a ser el gran lanzamiento y vas a poder encontrar en los supermercados distribuidores bares el nuevo dilema en lata bueno Fecovita se mete en el mundo de las latas y ojo que este verano 2020 fiestas cumpleaños bueno las latas en vino o los vinos en latas se suman a las reuniones familiares fiestas y todo lo que vos quieras Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Gold los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Gold te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Gold sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia con Go Gold los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con Go Gold En Casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia Seguimos alegre en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino 21 a 37 hablamos en la primera parte del programa con Lucas Díaz Aspirós bueno ahora tenemos muchísima información primero unos saludos agradecimientos como siempre a Carlos Lugano nombre de la fundación Paradeportes y de Paradeportes que nos acompaña permanentemente a la gente de Go Gold y de En Casa que también Go Gold a Mariano Morazani y también de En Casa a Facundo y a Felicitas Adaro así que a todos ellos muchas muchas gracias y un saludo muy grande a Guillermo Petruccelli y a toda la gente de Distinciones RSC de Responsabilidad Social y Comunicativa que ha nominado a Paradeportes a la fundación Paradeportes para los premios a los premios que todos los años esta es la decimosexta edición entregan a empresas medios de comunicación ONG fundaciones bueno la fundación Paradeportes presentó su proyecto más de 380 empresas fundaciones ONG medios de comunicación participaron y la fundación Paradeportes ha sido preseleccionada así que estamos en la final final que el 25 de noviembre a las 7 de la tarde bueno estaremos presentes para ver si logramos ganar en este premio tan importante organizado por el periodista Guillermo Petruccelli así que a Guillermo a todo el jurado que nos ha distinguido ya con esta preselección muchísimas gracias nos pone muy contentos que Paradeportes también y la fundación Paradeportes que tenemos desde hace más de 3 años pueda empezar a participar y hacerse visible a partir de estos concursos o estos premios que se entregan a lo que tiene que ver en este caso la responsabilidad social comunicativa y Paradeportes la fundación Paradeportes cuyos ejes son el desarrollo comunicacional y esto es lo que hacemos a través de Paradeportes.com lo que hacemos a través de nuestras redes sociales lo que hacemos a través de este programa de radio y de muchísimas actividades así que le agradecemos muchísimo a Guillermo Petruccelli al jurado y bueno por supuesto estaremos allí presentes para ver si tenemos la posibilidad de ganar ese premio sino bueno ya el hecho de estar compitiendo y estar entre los finalistas para nosotros y todo el equipo de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes un gran honor ¿qué más tenemos Nico? volvemos al atletismo repasamos un poco lo que fue el día de hoy primero porque hubo una medalla mundial de para atletismo de Dubái que comenzó la semana pasada con ocho representantes argentinos ya varios de ellos con medallas pasemos al repaso bueno hoy la gran destacada fue Janina Martínez como contamos medalla plateada en los 100 metros carrera donde este año fue campeona en Lima 2019 y donde fue medalla dorada en Rio 2016 bueno de cara a Tokio tiene una rival muy fuerte que es la China Sheeting que hizo un tiempo de 3.62 ella vino por detrás con 14.02 en el vídeo se ve que es una carrera entre todo pareja pero que siempre estuvo adelante la China por detrás la brasileña Oliveira que ya que se cayó en la final de que era la era la candidata era la candidata y que se desgarró y bueno Janina que venía cabeza a cabeza con ella logró superarla en este ciclo igual Janina le ganó en Lima y le ganó también en el Mundial de Londres de hace dos años así que ha cambiado todo de cara a Tokio pero bueno destacamos este gran rival que se le viene a Janina en Tokio bueno 14.02 14.02 hizo Janina hoy ¿te acordás? lo encontramos en dos segundos pero se puede encontrar ¿qué más? bueno el otro gran destacado es Sananurra que hace dos días también fue medalla de bronce en lanzamiento de bala F-35 también una prueba donde él fue campeón para Panamericano Lima cómodo Lima fue cómodo campeón ya en el primer lanzamiento del 6 ya había hecho el récord y récord Panamericano y también con la proyección que esto lleva para Tokio tiene dos rivales arriba muy fuertes que hicieron tres récords mundiales tiró uno hizo récord mundial el otro lo superó y el otro volvió a hacer un récord mundial así que bueno Hernán para lo que tiene que ver con Tokio tiene mucho trabajo por delante de todas formas su prueba su marca es muy buena pero bueno la proyección de lo que estamos hablando que tiene que ver con los paralímpicos tiene un gran trabajo y bueno grandes rivales por delante de todas formas es una medalla más para Argentina son tres y rememoramos la de bronce de Yanina en los 200 metros también que fue la primera medalla para Argentina ya hace tres días bueno Yanina Martínez recordemos que en Río salió cuarta por nada por centésimas nada en los 200 metros y Hernán Urra en lanzamiento de balas fue medalla plateada así que tiene tiene ya su medalla también de Río bien antes de seguir repasando contamos un poco lo que se viene mañana es el cierre para Argentina en el mundial con la participación de Hernán Barreto que fue octavo en los 200 metros su prueba favorita tuvo un percance en esa carrera de T35 mañana va a tener la revancha de la carrera de 100 metros así que su segunda oportunidad es velocista como Yanina Martínez también va a estar Antonella Ruiz Díaz que fue novena el día de ayer en lanzamiento así que bueno veremos cómo le va a la Argentina que tuvo una destacada actuación en Lima y que bueno llega con ese envión de lo que fueron los Panamericanos fue plata y oro en Lima sí, sí, sí en bala y disco bueno exactamente iba a ser mañana la oportunidad de la final para Alexis Chávez pero no pudo ingresar a la clasificación déjame recordar si clasificó o no porque estaba con una espera oficial vamos a darle un enter a la clasificación pero me parece que ingresó bien, bien, perfecto él venía de creo que lo mencionamos en el bloque pasado de hacer un muy buen tiempo en el JET en la clasificación no se le pudo ver la repetición de esa marca en la final y quedó cuarto pero fue una carrera muy pareja pensemos que tiene su primer mundial 17 años fue medallista en Lima en 100 y 400 metros y acá por 7 centésimas no logró la medalla de bronce tiempo que si hubiese repetido el tiempo de la clasificación hubiera sido medalla de bronce claro y incluso de las clasificaciones fue la segunda mejor así que se perfilaba bien de todas formas no pudo ser la revancha va a ser mañana está confirmado entonces para la final de 400 metros T36 misma categoría que Janina Martínez pero el hombre es entonces la final de mañana para Alexis Chávez Barreto entonces Chávez y Andrés va a estar mañana compitiendo en el cierre de Argentina en este mundial que también tuvo a Florencia Romero con un octavo puesto están todos nombrados entonces tres medallas por ahora Alejandro Maldonado también compitió exactamente en 1500 400 y 800 es un especialista de pruebas largas bueno no pudo superar la clasificación en ninguna de las ocasiones pero estamos hablando de un atleta de más de 40 años compitiendo a nivel mundial que había tenido una gran actuación en Lima con cuatro medallas y después también el caso de Brian Impeliseri que fue medallista tres veces medallista en Lima dorada en salto en largo después plata medalla plateada y de bronce que por un error administrativo administrativo en este caso del comité paralímpico en lo que fue la inscripción del deportista bueno lamentablemente siendo el número uno del mundo bueno no pudo competir eso generó por supuesto también un tema interno entre el COPAR y la federación FADEPAC que emitió un comunicado haciendo un poco el reclamo así que bueno un tema delicado donde bueno lamentablemente por un tema administrativo un error en lo que fue la inscripción del deportista no pudo competir en lo que fue su carrera y su especialidad así que eso un problema importante estaban tratando en tres pruebas salto en largo y 100 y 200 metros de velocidad es velocista y también es tan salto como estuvo en Lima así que bueno contamos los que iban a hacer las pruebas una pena la verdad ahí bueno habrá que ajustar detalles de todo lo que tiene que ver no solamente por un lado es prestar atención en lo que son las inscripciones que no son temas sencillos son súper complicados y demás y todo toda una cadena de responsabilidades porque tampoco es cuestión de echar la culpa a un personal administrativo acá tiene que ver también la dirigencia por supuesto la dirigencia del COPAR y también la de las federaciones yo imagino que yo tengo un deportista el entrenador las federaciones así que en esta interna también que hay el comité paralímpico en el momento paralímpico donde se tiran tiros de un lado para el otro y ahora ante una situación como esta un error claramente un error difícil de justificar la no inscripción de deportistas porque eran 8 así que ese tema pero bueno tampoco se le puede caer a un personal administrativo que a veces dedica trabaja y hasta de manera adorada ahí es una mirada global que hay que hacer en el momento paralímpico argentino donde se empiezan a tirar tiros uno con otro casi a la espera del error de uno y del otro para golpearse para quitar sacar un lugar a uno sacar al lugar a otro creo que es hay un error claramente un error tiene que pasar eso puede pasar no puede pasar lo que ocurrió un deportista de las características de Brian Periseri no puede quedarse afuera de un mundial de estas características aparte ya habiendo viajado siendo el número uno del mundo posiblemente hubiera sido una medalla que no pueda competir en sus competencias ahí no hay discusión que valga pero creo que es señores estén todos atentos no eran 500 deportistas eran 8 todos tienen su cuota de responsabilidad el COPAR por supuesto las federaciones todo lo que pueden mirar y observar si está anotado no está anotado así que me parece ahí a todos a todos los participantes que tengan su cuota de responsabilidad por supuesto cada uno tendrá un grado mayor o un grado menor pero no es una cuestión ahora en este momento de internas y de supuestas comisiones normalizadoras y demás donde está todo muy alborotado el momento paralímpico de empezar a tirarse culpas y tiros hubo un error sin ninguna duda hubo un error ¿puede pasar esto? no puede pasar bajo ningún punto de vista que un deportista y más siendo 8 no estén anotados en tiempo y forma pero muchachos pónganse todo de las pilas y organícense un poquito mejor cúbranse un poquito de las espaldas y estén todos atentos para que cada uno de los deportistas estén clasificados y estén anotados como corresponde estoy perfecto en todo de acuerdo pero bueno el perjudicado en definitiva fue el pobre Brad lamentablemente el deportista el único que también no tenía que hacer nada ni chequear nada por supuesto con todo lo que significa ahí se pierde una oportunidad histórica de estar en un mundial así que bueno así que a la dirigencia paralímpica toda en general de todas las federaciones toda que hace tiempo también por un motivo u otro a veces deja bastante que desear así que a todos muchachos pónganse las pilas porque en el medio están los deportistas tenemos Damián surf ¿qué pasó con el surf? sí porque veníamos anunciando la semana pasada hablamos con Fernando Chiliberry uno de los entrenadores que se venía el campeonato de surf adaptado y se disputó nomás el fin de semana pasado en el Biología Club de Ciudad Mar del Plata el campeonato sudamericano de surf adaptado que veníamos ya desde hace varios meses palpitando con todas las competencias nacionales que se venían disputando todos los argentinos venían compitiendo más de 40 deportistas de distintos países y 8 argentinos más de 40 deportistas 8 argentinos levantaron gritaron campeón bien se sumaron más deportistas se sumaron más argentinos la delegación argentina recordamos que eran 8 categorías competitivas ASI y ASI asistido para personas con discapacidades intelectuales y AS1 AC2 AS3 AS4 AS5 y AS6 para personas no visuales y el resto para personas con discapacidades físicas bien 8 argentinos gritaron campeón vamos a repasarlo si quieren rápido los nombres rápido los nombres Fernando Fernando La Regina y Rocío Rosales salieron campeón en AS1 asistido bien Sebastián Z salió campeón en AS1 Zoe Giannini logró el primer puesto en AS1 femenino recordemos que estuvieron divididas las 8 categorías en femenino y masculino Luciano Cruyosa salió campeón en AS3 Sebastián Ruiz Díaz en AS4 Giorgina Melatini en AS5 y Nicolás Gallegos en categoría en AS6 perfecto bueno toda la información también muy completo también está en para deportes con muy buenas fotos de lo que fue este campeonato sudamericano de surf en Mar del Plata que se viene un verano también intenso porque como hablamos la semana pasada con uno de los entrenadores se viene muchísima actividad Joaquín tenés más información no quería redondear hablábamos antes con Lucas Díaz Aispirós que otros deportistas ya tienen asegurado su boleto en Tokio dale teníamos bueno Lucas Díaz los murciélagos único deporte en equipo hasta el momento clasificado ya habíamos dicho Copula de Pérgola Teni de Mesa Gustavo Fernández Estefanía Fernando que hablamos el otro día acá claro el equipo de Bocha BC1 y BC2 Cristaldo Mauricio Ibarbune Jonathan Aquino está clasificado por haber salido campeón en Lima bien entonces son dos equipos sí y después que más teníamos bueno después hay una cantidad de atletismo de atletismo que ya tienen la marca bueno después hay que ver sobre el pucho pero se descarta que Yanina va ahí se descarta que Urro va ahí bueno no tienen todavía la confirmación sin la marca bien bien perfecto bueno a poquito se va llenando el panorama argentino de deportistas con el paso de los meses de los torneos iremos conociendo más argentinos que estarán clasificados para Tokio 2020 recordemos que en Río fueron 85 deportistas fueron 85 ahí estaba incluido el equipo de básquet femenino así que en este caso y golbol y golbol que eso bueno de básquet ya de entrada son 12 deportistas así que en este caso y 6 de golbol son 18 era un número importante así que bueno veremos que va a ocurrir para Tokio 2020 Nico tenemos bueno información primero de badminton dale que tiene que ver con el nacional que se realizó en el Senar en el contexto del nacional de badminton convencional tuvo espacio el para badminton con algunos conocidos el ganador de la categoría SS6 que está ya baja fue Jonathan Matos bueno atleta que integra también hace la selección de badminton y el seleccionado argentino de fútbol de la baja fue el ganador le ganó también a Karina Loyola una atleta que viene ya conocida de para deportes hizo atletismo estuvo en Río 2006 haciendo lanzamiento de bala hace poco también hizo una prueba en levantamiento de pesas y ahora se incursiona en el badminton los ganadores de BH1 que es la categoría de silla de ruedas fueron Marcelo Pedroso Lázaro Vallejos y Luciano García y el badminton sigue creciendo después de la participación de Ángel Lielpo en Lima 2019 donde fue quinto ahora hace muy pocos días dos atletas fueron invitados a Dinamarca ganaron una medalla plateada y una medalla de bronce hablamos de Micaela Delgado y Rocío Benítez y ahora Facundo Javier el entrenador que siempre nos predispone con mucha información está junto a Jonathan Matos que viene de ganar el torneo nacional y este fin de semana va a estar en Guayaquil en Ecuador para el torneo sudamericano así que de a poco va sumando los primeros viajes el badminton creciendo un poco de cara a lo que tiene con Tokio en Lima muchísima gente viendo la competencia el show que se arma alrededor del deporte la verdad que es muy interesante y después bueno es un deporte súper dinámico la verdad que está muy bien y en el caso de Karina que es una deportista de muchísima experiencia encontrando tratando de encontrar su lugar ella es de Bariloche bueno como decíamos hizo pesas en su momento atletismo quedó inmortalizada porque cuando Janina Martínez ganó la medalla de los 100 metros ella estaba ella estaba haciendo el lanzamiento de bala y bueno fue la primera en abrazar a Janina así que quedó inmortalizada en ese abrazo en esa sonrisa así que Karina también estuvo presente en ese momento y bueno y ahora encontrando su lugar no tuvo la mejor actuación tal vez en Lima 2019 allí Antonella ¿me reconoce el apellido? Luis Díaz Antonella Ruiz Díaz tuvo una muy buena actuación donde ganó la medalla dorada la medalla de bronce bueno en esa competencia de dos argentinas Antonella está en Dubái claro está en Dubái marcó una diferencia muy importante bueno entonces también un poco la decisión de Karina de decir bueno hasta acá hasta acá pude pude llegar con el atletismo con el lanzamiento tal vez quedaba un poco lejos de las marcas y probar en un deporte nuevo así que es una buena decisión a mi entender de parte de Karina entiende ella también que es un deporte mucho más entretenido divertido el atletismo es un deporte es una actividad muy dura muy individual el tema del lanzamiento el tema de correr el tema bueno de saltar o sea todo el atletismo es un deporte súper sacrificado el badminton por supuesto como los demás también pero tiene otra dinámica ¿no? o sea si bien es individual se puede jugar en equipos se juega con otro así que me parece que también lo que tiene que ver hasta con la convivencia con el viaje me parece que puede ser algo más divertido pero bueno cada uno disfruta de su deporte y todos son válidos bien repaso de info de tenis adaptado si les parece porque la semana que viene se va a comenzar el Masters de fin de año donde están los mejores de la temporada obviamente que Gustavo Fernández número uno del mundo a nivel masculino va a estar compitiendo en el torneo de singles con los ocho mejores y también va a estar en el doble junto a su compañero Agustín Ledesma con el que fueron medalla dorada en Lima 2019 así que habrá otro argentino en la competencia masculina y una atleta en la competencia femenina Florencia Moreno después de un gran año terminando posiblemente entre las trece o catorce mejores del mundo dependiendo del ranking de los últimos meses se va a meter ahí también en la participación de dobles junto a la colombiana Bernal así que mucho crecimiento para Ledesma y Moreno que vuelven a estar en el caso de Ledesma en un Masters y bueno la afirmación total de Gustavo este año bueno ahí hay dos deportistas para sumar a esta lista que armó recién Joaquín de Tokio 2020 Agustín Ledesma es uno y Florencia Moreno seguramente estará clasificada para Tokio 2020 así que en esta lista hay dos que prácticamente salvo que pase algo extraordinario de manera negativa van a estar en Tokio si es un cuadro muy grande de 32 así que de movida los primeros 30 del mundo más dos invitados van a estar seguramente también así que el casco ingrese por ranking así que si yo creo que los tres de Río se van a repetir se va a sumar obviamente Florencia y quizás la posibilidad de jugar un dobles argentino le permita a Nicole poder meterse como fue en el caso de Lima claro Nicole Ders número uno junior del mundo este año pasó eso o sea Nicole no le daba el ranking para jugar individuales pero si viajó a hacer el dobles con Florencia y lograron la medalla de bronce primera medalla de bronce para el tenis primera medalla para el tenis femenino argentino en un juego para Panamericano y también Alderete de Grima tiene muchas posibilidades de ir a Tokio Hugo Alderete es el atleta elegido por Guillermo Césio el entrenador con quien siempre hablamos para las giras claro para las giras y los viajes internacionales de Copa del Mundo tiene que sumar muchos puntos bueno lo contó Guillermo hace dos semanas en Pará Deportes Radio que es muy estricto el sistema de ranking perderse una fecha puede complicarte mucho pero bueno queda mucho tiempo digamos que es la gran apuesta argentina para ingresar a Tokio es el elegido para los viajes de Copa del Mundo bueno veremos si en esta temporada 2020 se le da en el tramo final bien y en el tramo final de este año si hagamos el link con lo que dice Nico se viene la final de la Superliga de Basket Copa Fundación para Deportes el 30 de noviembre y el 1 de diciembre Cilsa y Sica van a estar jugando en la unión vecinal de Luis Guillón Cilsa de Buenos Aires Cilsa de Buenos Aires y Sica de Córdoba van a estar jugando allí en el 6 en la unión vecinal de Luis Guillón la final de la Superliga Argentina Copa Fundación para Deportes por supuesto estaremos allí presentes haciendo la transmisión del partido entregando también las copas al campeón y al subcampeón en una modalidad muy particular porque se juegan dos partidos o sea en continuado se llama partido continuado el partido se arranca el 30 el sábado 30 se juega un partido a los 4 con los 4 cuartos y al domingo arranca el partido con el resultado del sábado o sea es un partido largo de 8 cuartos ¿qué opinás? es raro pero bueno en realidad también se disputó así la semifinal que Sica le ganó a un equipo de Chubut ganó un partido por el otro y por diferencia de gol así que más o menos porque me parece que cambia un poco que arranca abajo el marcador el domingo está un poco más presionado si hay que ver el tema es que no haya una gran diferencia en el arranque el domingo pero eso a mi no me gusta este tema es para o sea al no haber 3 partidos partido, revancha y bueno porque se juegan sábado si se juega sábado y domingo bueno pero si las dos partes están de acuerdo bueno es un partido largo no te permite frenar la intensidad tenés que seguir y seguir porque claro para mí favorece mucho la especulación ¿por qué? un equipo que ganó por 12 puntos y ya arranca de otra manera no es lo mismo que salir a ganar los dos partidos de otra forma tenés que salir a ganar los dos partidos acá ya arrancás el segundo partido entre comillas con una ventaja y podés apostar un esquema más defensivo de otra forma tenés que salir a ganar sí o sí los dos partidos claro o no si ganaste por dos y vas perdiendo por seis pero también tenés todo un partido para dar la vuelta ¿no? si está bien pero no es lo mismo tenés todo un partido para dar la vuelta pero no es lo mismo pero bueno no es lo mismo es la modalidad elegida también por una cuestión y el tercer puesto se va a jugar el año que viene porque equipo de Santa Cruz un tema de logística también de gastos así que y Sedima ascendió a la primera equipo de Carlos Cardarelli y Sirelli va a jugar la final de la liga de la los dirigentes del básquet pusieron uno Superliga y otro Liga Nacional y la Superliga es la que es la Fundación para Deportes y Sidel y Sedic van a jugar la final de la Liga Nacional que son los equipos que no se metieron entre los seis mejores del año Nico bueno tenemos comentarios porque hay mucha gente siguiendo el programa no pudimos leerlos hasta el momento en primer lugar como siempre casi la obligación de saludar a Charlie Quintero que sabemos que va a estar donde sea saludos a las muchachas desde las Feliz así que bueno un gran saludo para Charlie y para Recriado que son parte del staff buenas noches para Deportes así que un saludo para Rick Sergio Paz también está siguiendo la transmisión estábamos hablando justamente del atletismo siempre presente Sergio así que un fuerte abrazo muchas gracias Sergio Jorge González manda saludos desde Metán provincia de Salta no conocía esa ciudad un saludo para todo el equipo manda Iris Mariana López saludo y Mariano un abrazo grande de parte de los Gladiadores FC equipo de fútbol de Powerchair fútbol en sillas motorizadas un saludo a toda la gente de la Fundación Powerchair que hace un gran trabajo así que siempre hay presentes y que siempre enviamos y publicamos toda la información de las ligas es un deporte complejo muy divertido que va creciendo y que yo creo que para no sé si para París pero Los Ángeles 20-28 lo más probable es que termine siendo un deporte ya en la agenda paralímpica eso hay que recordar París 2024 ya está cerrado son los mismos deportes que van a ser los de Tokio Tokio 20-20 bien vamos cerrando llegando ya Gerardo Subirana pidiendo el cierre del programa estamos 22-02 ya en el cierre de Pará Deportes Radio así que aquí con Joaquín Final con Nicolás Carrizo con Damián Schneiderman le mandamos un fuerte abrazo para todos mi nombre es Maxi Nobili y el próximo miércoles a las 21 nos encontraremos aquí en Pará Deportes Radio pero por supuesto toda la información del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino la pueden seguir en Pará Deportes.com en la fanpage de Pará Deportes que ya tiene casi más de 110.000 seguidores en el Instagram de Pará Deportes que ya estamos a nada de pasar los 8.000 tenemos vamos a reforzar el sorteo de la remera de la camiseta de Béisbol para ciegos así que ya mañana de nuevo la gente que nos siga a través del Instagram de Pará Deportes etiquetando a Big Béisbol y a tres amigos más así que ya muy prontito estaremos haciendo el sorteo de la camiseta que nos entregó Mariano Reynoso así que le mandamos un saludo a Mariano y a toda su familia a todo el equipo que está allí en Texas en Estados Unidos y bueno a todos ustedes los invitamos a que sigan Pará Deportes por el sitio web por las redes sociales y por supuesto el miércoles que viene aquí en Ecomedios AM1220 en Pará Deportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico argentino yo soy paralímpico